Y donde hoy, una vez más, damos señales inequívocas de lo que somos Cartagena. Cartagena es un municipio acogedor, solidario y por supuesto que no podíamos dejar de sumarnos a esta efeméride y lo hemos hecho con un amplio programa de actividades que ya se están desarrollando durante toda la semana y que compartimos con muchos de los que estáis aquí en anteriores días mostrando. Una programación muy ambiciosa para poder contribuir a la sensibilidad y a la información también de todos los que estamos aquí y los que estén por venir. Así que ahora sí, vamos a dar lectura al manifiesto. Empezaré a leerlo yo, pero se irán sumando también voces importantes donde le pongamos rostro también a esta realidad que todavía se sigue dando a día de hoy. La ONU estima que a lo largo de 2018, 136 millones de personas pertenecientes a 26 países serán refugiadas. Se trata de personas que deben salir de sus países por causas objetivas de persecución, crisis climática o cualquier tipo de violencia generalizada y siempre, siempre en circunstancias enormemente trágicas. Seres humanos, seres humanos, seres humanos que en definitiva deben ser protegidos por la comunidad internacional tal y como recoge la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados. La mayoría de estas personas no son dueños de sus cuerpos porque están a merced de las olas del mar de sus vidas, que están en manos de los traficantes de esperanzas, de sus sueños, que están en manos de un futuro incierto, ni siquiera de sus espacios vitales, llenos de platos vitales y tiendas de campaña. Para ellos son vivencias propias, pero desconocidas, pues es la trágica realidad la que diaria les destruye de una forma atroz el privilegio de poder construir su futuro, de poder construir su futuro, un futuro propio y de poder ser los protagonistas ellos mismos, ellas mismas, de sus propios destinos. Solo se hará mención a ellos durante el escaso tiempo que ocupe la cabecera de las noticias, de los medios informativos. Triste, ¿verdad? Pero es así. Algunas de estas personas llegarán a nuestras puestas y a nuestros aeropuertos. Se desplomarán desde nuestros muros y les desgargarán nuestras concertinas. Las habitaremos sin remordimiento en los centros de internamiento o con suerte, con suerte, sin derechos ni oportunidades, y las comunidades reconocidas se convertirán en entidades virtuales que habitarán como seres ausentes por nuestras ciudades, por nuestros pueblos. Algunas otras sin rostro y sin rastro, etiquetadas y reducidas a mera cantidad estimativa. Acabarán en esa tumba enorme, oscura y húmeda que es el Mediterráneo, paralógico y paradisíaco destino final de millones de personas que todos los años, todos los años, toman las playas armadas de sombrillas, cubos y esterillas, pero que engulla al débil, que se aferra a un madero flotante para llegar a su destino. Sí, todo depende de la perspectiva, del lugar del mundo desde el cual se mire hacia la costa. Y nosotros siempre la miramos desde el mismo lado, sin asumir que las crisis humanitarias, sean donde sean y por la causa que sean, son los movimientos de un alma y de un cuerpo roto. Que sólo puede ser recuperado, sólo puede ser recuperado con el mero reconocimiento de sus derechos. Derechos que en cualquiera de sus manifestaciones no deben ser meras palabras ajadas por la costumbre, la desidia, la inmoralidad y la injusticia que a veces a la mayoría nos impone el día a día de las noticias, la actividad política y nuestros propios problemas cotidianos, sino que deberían, deberían construirse como grandes pilares de transformación social y política. Todos somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes y por ello debemos comprometernos solidariamente, pero de verdad, con hechos, con esta transformación. Ya que está demostrado que la sociedad siempre va un paso más por delante de las políticas, no es que acaso los políticos no nos hemos dado cuenta todavía de ello. Ucrania, Siria, Afganistán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Libia, Malí, Germania, Irak, Nigeria, Somalia, Etiopía, Venezuela, son algunos de los trágicos escenarios reales donde viven, por llamarlo de alguna forma, estos millones de seres humanos que necesitan protección internacional. No lo veamos como algo alejado. Es cierto que depende de una regulación mucho mayor, claro que sí, pero tampoco esa es la excusa. Europa, España, pero también Cartagena, son algunos de los lugares desde donde debe brotar esa protección y donde no debemos ni podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado. No son un número más. Detrás de cada número hay una realidad social y por desgracia esa realidad social es un drama, es una tragedia. Y por eso a día de hoy, desgraciadamente, todavía tenemos que seguir celebrando esta efeméride. Hablaba de Europa, de España, Cartagena, son lugares que deberían convertirse en el final de un camino de justicia, de paz y de futuro para ellos. En el lugar donde ejercer el simple derecho a poder vivir, pero vivir como todos, como cualquier ciudadano de primera. Por eso hoy, 20 de junio, conmemoramos aquí el Día Internacional del Refugiado. Pero, ojo, conmemorar y matizo y me corrijo a mí misma, no significa celebrar. No tenemos que celebrar nada. Al menos yo estoy segura que, como muchos de los que estamos aquí, hoy, hoy, desgraciadamente todavía no podemos celebrar. Que hayamos estado a la altura todos y que hayamos conseguido el objetivo final. No hay nada que celebrar sino recordarnos a todos que el Estatuto del Refugiado no es un vestido ni un capricho, sino la máxima expresión de una necesidad vital que nos obliga a todos y a todas a intervenir, a mirarnos de frente a esos millones de seres humanos, sea cual sea su condición, nacionalidad, sexo o género. Y reconocerles algo que me da hasta vergüenza tener que decirlo, reconocerles su humanidad, su humanidad, que es la misma que la nuestra, la misma. Igual que la injusticia. La injusticia no entiende de fronteras. La solidaridad tampoco. Ojo, y hemos de demostrarlo. Y tenemos que demostrarlo como la sociedad avanzada que somos. Como esa sociedad generosa y comprometida que debemos ser. Instituciones, colectivos y personas particulares. Se afanan cada año en buscar soluciones, compromisos y estrategias. Para ver si somos capaces entre todos de mejorar las condiciones de vida de los refugiados y de las refugiadas. Soluciones que deben ponerse en marcha aquí y allí. En los lugares de origen y si es necesario también en los lugares de destino, claro que sí. Porque todo es importante, todo suma y todo nos ayuda a seguir avanzando. Pero en un día como en el de hoy, debemos recordar que siempre hay algo más que podemos hacer. Claro que podemos seguir apostando por ello y poner nuestro granito de arena. Una protesta, una manifestación solidaria, un silencio respetuoso. Un compromiso social, moral y político. Que nos lleve a reconocer todos los días del año que los refugiados también tienen derechos. Claro que sí, a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, al trabajo. En definitiva, ¿acaso no tienen derecho a existir? Solo una sociedad justa puede crear una ciudadanía justa y solo una ciudadanía justa puede ser capaz de llevarnos a una sociedad justa. Y en estos días yo creo que no hay justicia mayor que reconocer que así como nuestra dignidad y nuestra condición de seres humanos no radica en el lugar del mundo donde hemos nacido, tampoco el lugar del mundo donde han nacido los refugiados les niega la condición de ser sujetos de derechos humanos. Mi respeto a la alcaldesa y a todos los asistentes a esta reunión, a esta convención. Como decía aquí en mi antecedida, no es una celebración sino una conmemoración de una realidad que está viviendo el mundo entero. Queremos aprovechar este día para recordar a Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años ahogado en Bodrum, Turquía. Junto a su madre y sus hermanos cuando intentaban cruzar a Grecia. A Laila, una niña etíope de no más de 11 años, desplazada por la sequía que tendría que estar en el colegio pero que tiene que recorrer todas las mañanas más de 15 kilómetros para traer agua. Después, el huerto, la vaca, el cuidado de los hermanos pequeños. A la población rohingya del tamaño similar a Valencia o Sevilla y que vive en refugios improvisados de mambo. A todas aquellas mujeres violadas por la facción enemiga porque la violación es una de las armas más letales de la guerra. No solo matan el presente sino también el futuro. Las huellas a estas mujeres son imborrables. A mujeres y niñas víctimas de la trata de personas que acaba en bordeles de todo el mundo tras ser vendidas por sus padres o secuestradas por mafias internacionales. A los niños reclutados como soldados que se ven obligados a asesinar a sus propias familias para después convertirse en máquinas de matar. Queremos también recordar que asistimos a máximos históricos de desplazamientos forzosos por conflicto. Más de 65 millones donde 9 de cada 10 refugiados están acogidos en los países próximos a las zonas de conflicto que están desbordados. Que el reparto de responsabilidades en materia de refugiados es un asunto de ámbito europeo, yo diría que de ámbito mundial. Asumir la responsabilidad de buscar soluciones a la situación de los refugiados y de protegerlos es colectiva. La política migratoria europea no solo es un fracaso, nos deligra. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para evitar que miles de refugiados alcanzaran las costas europeas, Turquía a cambio de 3 millones de euros al año ha bloqueado a los refugiados. La Europa de los derechos y de las libertades ha creado un estado de alarma social y amenaza por el efecto llamada de refugiados que pretenden llegar a las costas europeas. Si el problema no se ve, no hay problema. Parece ser la postura europea. España se ha comprometido a acoger bajo la agenda de migraciones de la Unión Europea en 2015 a unas 17.000. La oposición al reparto ha hecho que apenas 2.000 hayan llegado y el compromiso se debería materializar antes de finales de 2017. España se comprometió a acoger bajo la agenda de migraciones de la Unión Europea en 2015 a unas 17.500 personas. Creo que la cifra no se ha alcanzado. Yo diría que se ha superado. Es un día para recordar a todas y todos los refugiados, así como a todas aquellas personas, instituciones, organizaciones que contribuyen los 365 días del año a proporcionar a los refugiados, desde la mínima dignidad, un horizonte de futuro en sus países de origen y acogida. Muchísimas gracias a AXEN, muchísimas gracias a CEPAIN, CRUJAS y todas las organizaciones que, con mucha calidad humana y con mucho cariño, han recibido, sobre todo a los latinoamericanos, hablo por Venezuela. En nombre de todos mis hermanos venezolanos, muchas gracias. Como se decía en las anteriores dos intervenciones, hoy 20 de junio es un día para conmemorar, para conmemorar algo muy simple, y es que todos somos seres humanos. Y como tales todos tenemos derecho a la vida, a una vida digna, y por eso exigimos que se desarrollen instrumentos de intervención en el sistema educativo para favorecer la sensibilización del alumnado ante los procesos migratorios, incidiendo en la consideración de los y las personas inmigrantes como sujetos de derechos humanos. Que se lleven a cabo propuestas a los medios de comunicación para que informen de los procesos migratorios de una manera justa, digna y respetuosa con los derechos de las personas involucradas en los mismos. Que todos los partidos políticos dejen de utilizar de una manera demagógica el gravísimo problema de la inmigración en cualquiera de sus manifestaciones. Que se alcance un acuerdo de Estados que obligue a todos los gobiernos a cumplir sin condiciones ni dilaciones los acuerdos alcanzados con la comunidad internacional con respecto a los refugiados. Que se alcance un compromiso efectivo por parte de todas las instituciones nacionales e internacionales para evitar que casos como el del Aquarius vuelvan a sucederse. Que se adopte la perspectiva de género en la consideración del estatus de refugiada de tal manera que incluya la trata de personas con fines sexuales las violaciones sistemáticas la venta de hijas y cualquier otro fenómeno que afecta especialmente y específicamente a mujeres y niñas. Que se desarrollen compromisos y estrategias políticas y económicas a nivel nacional e internacional para intervenir de un modo justo y adecuado en los países donde se originan los grandes procesos migratorios. Desarrollar protocolos de trabajo y de coordinación efectivo y directo entre Administración Central Comunidad Autónoma y Ayuntamientos sobre los programas y planes de acogida e integración a refugiados. Es urgente redefinir el modelo hipócrita existente en estos años a un modelo más descentralizado que se apoye en las competencias de la comunidad autónoma y los ayuntamientos para la gestión de los programas de acogida e integración contando con financiación estatal. Que se desarrollen compromisos y estrategias políticas y económicas a nivel nacional e internacional para intervenir de un modo justo y adecuado en los países donde se originan los grandes procesos migratorios. Mientras tanto, la creación de vías seguras de llegada es urgente en las agendas europeas.